Madeira es un archipiélago de origen volcánico del Océano Atlántico que, junto con las Islas Salvajes, constituye una región autónoma de Portugal. Es, asimismo, una región ultraperiférica de la Unión Europea. Consta de dos islas habitadas, Madeira y Porto Santo, y tres islas menores no habitadas, llamadas islas desiertas. El archipiélago dista menos de 500 kilómetros de Canarias, 860 kilómetros de Lisboa y 770 kilómetros de la isla más cercana de las Azores. La principal actividad económica de la región es el turismo, ya que recibe muchos visitantes de Europa durante todo el año, que buscan la suavidad de su clima. Entre otros viajeros célebres pasaron por la isla la emperatriz Sisi, el emperador Carlos I de Austria, fallecido en Funchal en 1922, los emperadores Maximiliano y Carlota en 1864, de paso en su viaje a México, o Winston Churchill. La población de Madeira es cerca de 251.000 habitantes. El archipiélago dista menos de 500 kilómetros de La Inferma pero es muy importante, la población de la comunidad, a México, y a México, y a México, y a México. Vamos a ver con la skin de la región. La información de la región es un plan. La página de Madrid, los emperadoras que se comunican, los emperadoras que se despedirás, Gracias por ver el video. 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 Gracias.